Un grupo de 250 escolares de un centro de Alaurín de la Torre ha creado una empresa para vender naranjas y costear su viaje de fin de estudios a Roma, una iniciativa con la que han recaudado 2.000 euros desde su creación hace ya tres meses. El alumnado, que pertenece al Colegio El Pinar, han creado este proyecto de emprendimiento colaborativo en el que han arrendado una finca de varias hectáreas de cultivo ecológico de cítricos, con 10.000 kilos de naranjas y mandarinas para pagar el alquiler del campo y obtener además beneficios. El profesor de emprendimiento y encargado de esta asignatura, Carlos Borrego, explica que esta empresa piloto llamada Eco Pinar implica a los alumnos de todos los niveles. En primero de la ESO son el departamento de producción que son los que están un poquito más a cargo de lo que es el trabajo manual, de la recolecta, el empaquetado, envasado y todo eso. En segundo tenemos el departamento de IMAX de IMAX, que lo que se encargan es desarrollar nuevos productos a través de las naranjas y de las mandarinas. En tercero son el departamento de marketing, bueno todos sabemos, se encargan un poco de buscar las alternativas vías de venta y por último en cuartos se dedican a las ventas. Los alumnos recogen cada día por turnos unos 95 kilos de cítricos de la finca arrendada, que se encuentra a pocos metros del centro educativo y en el que se reparten las tareas para trabajar de forma cooperativa. Es una forma más divertida de aprender y a la vez se inician en el mundo laboral. Y aparte algo que no puede ser útil luego en la vida real. Uno de los fines de nuestro proyecto era pagarse mitad del viaje y después otro del fin ha sido pues aprender cómo trabajar en el mercado laboral. También buscan nuevas alternativas como buenos emprendedores que son, venden vasos de zumo recién exprimido en el recreo al resto de alumnos y estudian fabricar nuevos productos como mermelada, chocolate o jabón.